Ahora, la siguiente medida de dispersión que vamos a explicar se refiere a la varianza y a la definición estándar Recuerden que para la definición media calcular un valor absoluto el valor absoluto de un número es quitarle el signo negativo es decir, recalcular los números positivos Este simbolito representa la varianza se lee como sigma, sigma cuadrada y representa la varianza de una población Vamos a suponer que la población son estos tres elementos Ahora, ¿cómo se calcula la varianza de una población? Es exactamente lo mismo que la medida de dispersión de la desviación media es decir, la diferencia de cada dato respecto al promedio Sí, porque es el primer dato Entonces, para la desviación, para la varianza que es esta fórmula es la diferencia del primer dato menos el promedio y eso se le va al cuadrado más la diferencia del segundo dato menos el promedio más la diferencia del tercer dato contra el promedio y eso es la varianza Ahora, en forma de ecuación, ¿cómo queda eso? Esto es la sumatoria desde el primer dato hasta el último de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado entre el número de datos Eso es el valor de la varianza Gracias 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 Gracias.